Seguimos en este Caricias Botón Rojo Mientras todo se está yendo Al carajo Al carajo Vamos a hablar Fuera de joda, este fue creo que el storyboard Más pedido de la historia Récord de pedidos Desde el principio Desde aquella primera temporada Hace bullar Hay que esperar que tenga las condiciones Hay que esperar que se junten unas mil personas En tu tubo por ejemplo Vamos a ir poniendo metas Cuando me pidan otro voy a decir Esto a las tantas personas Y así vamos haciendo eso A las tantas gentes Pongan me gusta, todo ese tipo de cosas Recuerden que eso lo necesitamos ahí en tu tubo Cuestión, vamos a hacer un storyboard De quien fue El primer Ocupa Patrio Viste, ahora está muy demonizado O sea, vos sos de Levita Como el 90% de personas Que me siguen Por ejemplo Una cuestión particular Si ahora no de Córdoba Sos de Levita No sabes por qué Y vos decís Tipo, che, loco Yo soy amigo de Pérsico Tengo acá un curro en desarrollo Yo solo quiero tomar una tierra Y ahora, viste Resulta Está estigmatizando No, no No, justamente Mirá, escuchá lo que voy a decir Escuchá lo que voy a decir Abre el paraguas Escuchá lo que voy a decir Vos sos de Levita Sí, seguime Seguime ahí en tu tubo Entonces vos decís Che, estoy re estigmatizado Loco Soy Pérsico Quería una tierra nomás Entonces Eso ahora es terrible Pero ¿Qué pasa? Resulta que antes Si lo hacías Eras un patriota Vamos, vamos Voy a avanzar en esto Voy a avanzar en esto A ver Hipólito Bouchard Fue un militar Francés Sí Nace en Saint-Tropez Y fue Primero soldado De Napoleón Él se forma militar Mirá que mística Se forma militarmente Con Napoleón Combatiendo en la marina Napoleónica Sí Contra ingleses Esto fue en Egipto En Haití Él es de Haití Lo que hablábamos otra vez Él fue con esa flota Napoleónica Que fue vencida O sea Tremendo Él después de eso Ese es su background Tipo de dónde viene Como San Martín Cuando fue entrenado Por los que venían A invadir Nuestro río de la Plata Background story Para la serie En Netflix Es esto Bien Después el tipo Con 26 Sí Sí porque es un universo Cinematográfico Ya lo estamos hablando Faltan los derechos Nomás El tipo Después con 26 años Ya llega En plena segunda invasión Inglesa Al río de la Plata ¿Sí? Y el tipo ya venía cebado Anti inglés Mal Francés Agarra y dice Che ¿Dónde están los ingleses? De ese lado Lito yo peleo de este ¿Entendés? O sea Anti inglés a morir Algo que nos ha unido Con muchos compatriotas De otras nacionalidades Junto a Liniers Junto a Mariano Moreno Y es parte de esta Nanciente Flota Nacional Es el segundo comandante De la Flota de la República Él tiene su bautismo De fuego en 1811 ¿Sí? En San Nicolás de los Arroyos Y es una derrota Lamentablemente O sea La primera puesta En ejercicio militar De bullar De nuestro territorio Se comió una derrota Le puede pasar a cualquiera Ahora ¿Qué es lo interesante después? El tipo hoy no se ha por vencido Sino que se afilia Se enlista Al ejército Al regimiento De granaderos a caballo De San Martín ¿Cuál es el próximo La próxima batalla? Si tienen Granaderos a caballo San Martín San Lorenzo Exactamente Bullar Primer dato Fue un héroe De San Lorenzo Bullar No solo se destacó Ahí por su valentía Por su arrojo Tal es así Que San Martín lo reconoció Dijo Che este chono está re loco San Martín dijo eso Ahí corresponde a San Martín Que dice Bullar está mega crazy No creo que haya dicho eso San Martín A tal nivel tan crazy Que Bullar fue el que capturó La bandera enemiga No Es el que captura la bandera De los españoles Se la arranca de las manos El último que la venía sosteniendo Y eso se lo reconoce San Martín Hostia Bullar El tipo viste Viene juntando pergaminos San Martín Dice este tipo está loco Este pibe Está mega crazy Está crazy Entonces Atención acá Lo que viene pasando Viste ya Les tiro un poco Cómo se viene formando Esto no es nada En la historia de Bullar Esto que acabo de decir Que ya es onda Los pergaminos De un héroe patrio Para Bullar es como Tranqui Antes del arranque Es esto Atención acá A una figura Porque Bullar Se va a plegar A las tropas De otro emigrado Emigrado no Otro extranjero En realidad En nuestro suelo El almirante Brown Irlandés Fundador De nuestra armada Naval Viste que el argentino Es medio odiado En el exterior Pero hay algunos pueblos Que nos tienen Determinada solidaridad Uno es Cuba Por ejemplo Que están hechos pelota Pero le gusta el chequebar Le gusta el fútbol Otro por ejemplo Es Irlanda Irlanda nos ama Si vos vas a Irlanda Y decís soy argentino Te aman Es uno de los pocos lugares En el mundo ¿Por qué? Por el odio anti inglés Llegás y te dicen Malvinas Almirante Brown Así Literal Bueno Maradona El almirante Brown Fue un héroe también De nuestra patria No es el eje de este Straybird Podría tener uno personal En algún momento puede venir En algún momento puede venir A las dos mil personas En tu tubo Pero no lo pidieron Lo pidieron la gente Entonces Así se hace creer Es la gente Entonces Atención A esta Nunca hice Así nunca hice La gente Bueno Atención A esta figura Atención A la patente Del corzo ¿Qué es la patente De corzo? De ahí viene Corsario Atención Pérsico Anota esto Porque creo que te va a gustar Era ser Ya va a tener sentido Lo juro ¿Qué era la patente De corzo? Una suerte En licencia Para chorear Entonces vos tenías Piratas En el mar Y tenías Corsarios ¿Cuál es la diferencia Que unos robaban En nombre de un estado? Vos eras una suerte De mercenario pago Que tenías una licencia De corzo Era tu matrícula De pirata Pero yo soy pirata legal Yo soy corsario ¿Entendés? Entonces vos mandabas A corsarios A romper las pelotas A otros imperios En el mundo Con tus soldados Tus piratas legales Esto es una práctica Que popularizó Inglaterra al palo ¿Entendés? O sea Es juntarte mercenarios Y vas a Repartirse el botín Con ellos Entonces Si vos sos de Levita ¿Qué tiene? Pará No, pará No tiene que ver Es obvio que no tiene que ver Le quiere pegar a Levita No, no, no No, no No, no No, no Aguante Levita Escuchá, pará Escuchá Escuchá el siguiente Vos sos pérsico Te metieron ahí En un lote horizontal Con un ministerio de arroyo Te rompen la bola Todo el tiempo Le querés sacar un paquete de fideos Arroyo no sabe comprar nada Ya está ¿Qué hay que hacer con pérsico? Le tiene que dar una patente de corzo Y tiene que mandar a pérsico Al sur A invadirle el territorio a Lewis ¿Viste lo que decía Samid? ¿Viste que tiene ahí El lago escondido privatizado? Sí Que entre pérsico Con una banda de Levita En el terreno de Lewis Lewis dice Oh no Chorros, chorros No, no, no Soy corsario Soy el corsario pérsico Entonces Vos creces ¿Por qué querés a vos? La patra crece con Levita Los mandás a Malvinas Pérsico Héroe Yo te estoy interpretando Yo sé que si vos estás de Levita Sos gente de Levita Vos vas a buscar El story El story se convirtió En un delirio místico De Reborni Entonces ¿Sí? Seguimos el libro No se distraigan El almirante Brown Y Bullard Son corsarios Que van juntos A cumplir las misiones De nuestra Marina ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? Acá Lo que dice El gobierno naciente Le dice Escuchen Su misión es reventar A los españoles En donde sea que existan Son corsarios Son gauchos acuáticos Acuagauchos ¿Entendés? Van a ir por el mundo Con sus poderes de acuagauchos Esta historia no se puede creer Cuestión Los tipos van Y van a cruzar el planeta Van a navegar ¿Entendés? Por todo el mundo No, no Fuera de joda Los tipos llegaron a bloquear El puerto del Callao Heroísmo total Estoy hablando De que bloqueamos Durante tres semanas Uno de los principales puertos españoles Capturamos nueve buques enemigos Con tres barquitos argentinos ¿Con bandera argentina? Con tres barquitos Todo Todo con los trapos Así Tipo corsarios Bueno Atendeme como sigue esto Gauchos acuáticos Los tipos después Llegan Llegan a Guayaquil Chequea todo Llegan a Guayaquil Sí, vuelven Capturan al duque Que estaba ahí en Guayaquil Lo apresan Bouchard era tan picante Que apresa al duque Pero lo agarran Al almirante Brown Lo tienen secuestrado Entonces Bouchard agarra Y dice Nadie agarra al almirante Brown Va Y le reduce el fuerte A cenizas Los hace mierda Estaba re loco Bouchard Con sus poderes de acuagaucho Le tiraba agua Aparte imagina Los españoles diciendo Estos chavones ¿Dónde aprendieron? Son acuagauchos Decían Son acuagauchos Hostia Entonces Los tipos los reventaron El chavón ahí Libera a Brown Bouchard Libera a Brown Cuestión O sea Estábamos reventando España en el mar ¿Se entiende esto Que estoy diciendo? Los tipos iban persiguiendo A cada puertito que tenían De hecho la metrópoli La corona española Decían ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando en el agua Con estos acuagauchos? Esperen ¿Dónde han aparecido? Sí Joder Post Guayaquil O sea Post este rescate No puedes más Post este rescate heroico Los tipos Bouchard y Brown Tienen una cumbre heroica En Galápagos ¿Viste? Esta tierra de tortugas Tienen una cumbre tortugal De acuagauchos En todo esto es real En Galápagos ¿Sí? Entonces ahí se reparten El botín De lo de Guayaquil Que se yo Y como una re película De acción Se separan O sea Cada uno sigue Como su rumbo O sea Arriba de una tortuga Cada uno Exacto Sí Fácil Brown Lo saluda a Bouchard Después de salvarlo Y le dice Sé que me ha salvado Pero soy demasiado acuagaucho Para decirte No hace falta que lo digas Nunca tendrás agradecerme Entonces Las tortugas Le costó verbalizar Sí porque estaban peleando Las tortugas se miraban Entonces A todo esto Las tortugas En ese momento Cuando lo sacaban Acuagaucho y dijeron eso Las tortugas Cada uno se separó A su lado Enigmáticamente Y como todas las películas de acción Ninguno miró hacia atrás No Sino que cada uno Siguió a su destino Ahí se va a bouchard Escuchame esto Arranca acá La historia que hace famoso Para siempre A bouchard Ahora empieza Ahora Ahora arranca Después de este momento El tipo va a Buenos Aires Y agarra una fragata Y le pone La Argentina Y dice Yo con esto Voy a dar No solo la vuelta al mundo Sino que voy a destruir A los españoles En donde sea que estén Voy a abolir la esclavitud Porque las repúblicas nacientes No son amigas de la esclavitud Era el Diego Sí Pero el Diego En modo delirio místico Claro Ese Diego era Era el peor Diego Era tipo Voy a liberar el mundo De la esclavitud Me dicen Antorcha 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 bouchard Junta a 250 hombres Que aparte eran un rejunte De locos Porque era La reserva De la reserva De la reserva ¿Querés dar la vuelta al mundo Y besar a los españoles? Sí Antorcha ¿Quién dice que sí a eso? Solo locos ¿Entendés? Bueno Entonces El tipo se va con dos objetivos Combatir a los realistas En todo el mundo Y a los barcos negreros Porque las nuevas repúblicas No son amigas de la esclavitud El 9 de julio de 1817 Arranca su viaje O sea Al año de la declaración De la independencia Primero llega a Madagascar ¿Qué es lo primero que hace? Captura a tres barcos negreros Y libera a todos los esclavos Tomás La madre de los dragons Pero perdón O sea Déjame ponerme un segundo En el lugar del barco negrero Imaginate lo que Vos estabas en la costa de África ¿Por qué te querés poner en ese lugar? Para enaltecer a bouchard Vos sos un negrero así Que tenés esclavos Estás tipo en África Diciendo acá Me rompe la pelota Entonces De repente viene Un corsario loco Francés Argentino Que dice ¡Se acabó! ¿Vos montado en una tortuga De acuagaucho? ¿Qué está en pedo? ¿Por qué está en pedo? ¿Por qué está en pedo? Sí Viene montado en una tortuga Así que lanza llamas acuáticas Y dice Soy un acuagaucho Se acabó la esclavitud ¿Qué? ¿Se apuntas ahí en África? Y decís ¿Qué? ¿Eh? Se acabó la esclavitud Y ustedes están obligados A reconocer a la República A las Repúblicas Unidas Del Río La Plata O sea ¿Qué es mi razón? ¡Claro! ¡Locura total! ¡Locura total! Bueno Esto es lo primero que hizo Y lo hizo ¿Entendés? Liberó a esos esclavos Que seguirán por ahí O sea Antepasado, antepasado A los de ahora Los liberó a bullar ¡Random! ¿Entendés? Porque cayó y estaban ahí ¡Wow! ¡Qué culo! ¡Claro! Cuestión ¿Una en cuando Tenía que ser eso? El chabón ahí Sigue su camino Hacia las Filipinas Donde estaban los Marineros malayos Que eran los más temibles Son los más temibles De todos los malayos Tienen una lucha inmortal Con unos malayos Que los rodean Cinco barcos malayos Y el chabón le gana A los malayos Los malayos Hacen un harakiri Así matan Todo esto es real Hacen un harakiri Y se suicidan Antes de ser vencidos Impresionante El chabón Escuchá Escuchá O sea Posta a la que iba Posta en donde Liberaba gente Y destruía fuertes En nombre de las Repúblicas Unidas Del Río La Plata ¿Entendés? ¡Full Madness! El chabón va Lo de guionista El chabón va Esto es Full Madness Evidentemente que es Full Madness Claro que hay Una tortuga acuática Es una cuacaucho El chabón va A Jaba Después Atente a este dato Porque también era médico Parece Le agarra Le agarra escorbuto A la población Le agarra escorbuto Y el chabón Tiene una dinámica Que es suerte Que no es ministro de salud Porque agarra y dice Voy a hacer lo siguiente Voy a enterrar A los que tengan escorbuto En esta playa Hasta el cuello Los voy a dejar un día Y si se mueren Era porque tenían escorbuto Y si sobreviven Se curan Bien Bueno Bueno Parece lógico Pero nosotros también Si está tan convencido Hortia Venga Un par dicen Que se curaron Para sacar Se curaron Del cagazo Además de que no tenían Nada por ahí Viene tu capitán Y te entierra Yo iría el otro día Y te voy a enterrar Y si estás bien Vamos ¿En dónde encima? ¿En Filipinas? En Jaba No En Jaba Está en la loma de Norte Es en Indonesia Jaba En calor Al lado del Ecuador En la playa Enterrado hasta el cuello Así para que te cures Cuchar Buena onda Sigue hasta Filipinas Bloquea Manila Captura seis barcos Hunde O sea Hunde como dieciséis Captura otro tanto Y los manda a Buenos Aires ¿Entendés? Y el tipo manda una declaración Que dice A quien sea que se me oponga Sentirán El enojo argentino ¿Qué? ¿El enojo argentino? El enojo argentino Punk rock Sigue Bullard Llega a Hawái En Hawái Negocia con el rey Kamehameha Nah Vos Vos crees Vos crees Búscalo Vos crees que Kamehameha De Dragon Ball No Era un rey De Hawái Le decían El Napoleón De la Polinesia Se lo costó Un enigmático rey hawaiano Que tenía obviamente poderes Porque obviamente Además Kamehameha Tenía poderes El chabón negocia con Kamehameha Y Kamehameha Lo banca tanto Que le da soldados hawaianos Entonces Bullard sigue Su locura Básicamente por el mundo Cuando se enfrenta A Tao Pai Pai Se pudre todo Ahora Sumando soldados hawaianos Entonces un ejército inmortal De aquagautos Tortugas ¿Por qué estudiamos En el otro lado Que es por donde se fue San Martín Y no estudiamos No sé No sé Esto es una locura Después Al tipo Por delante Tenían la mira California Que era el gran centro De poder español De ese momento Pero antes Esta no la hizo Pero la consideró Y se encontraron sus planes ¿Recuerdan para quién Combatió primero? Para Napoleón El tipo ¿Quién estaba cerquita De ahí donde había parado? Santa Elena ¿Quién estaba preso En Santa Elena? Fernando Napoleón Ah Napoleón El tipo Hostia Diseñó un plan Para liberar A su ex comandante O sea Él quería En el marco Imagínate lo que hubiera sido Todo este quilombo Si Argentina liberaba a Napoleón En el medio Este tipo Iban con Bueno No pasó Línea alternativa Pero estaban los planes El chabón lo intentó Efectivamente no dio A las cosas Y las energías Estaba cansadísimo Como no le salió eso Nada Se fue a conquistar California ¿Entendés? El tipo Conquistó California Y durante seis días California fue Argentina ¡No! Mira Argentina Ahí tenés Cuando te digan Ocupa A vos Juan Grabois ¿Por qué vuelvo Con este tema? Amigo Juan Gra Cuando te digan Ocupa Decile Mira Bullard fue Ocupa de Estados Unidos Argentina invadió Estados Unidos Durante seis días California fue Argentina Impresionante Después de eso Después de eso recién El tipo Muy mala calle Tienen para todo Lo que dice Tienen que tener Un billete Es una locura Después de eso El chabón sigue Recorriendo Centroamérica Reventando fuertes españoles Lo que era invencible Invencible Y ese es el motivo Por el cual Guatemala Salvador Honduras Y Nicaragua Tienen la bandera Muy parecida A la Argentina No Nosó Bullard Con el trapo Argentino Tirando tiros A gente Arriba de tortugas Y con acuagaucho Claro Vos sos Era un centroamericano Que estabas ahí Y dijiste Guacho Yo quiero ser eso Vos estabas ahí Tenías españoles Vino un chabón así Claro yo quiero ser eso Y es verdad Que el celeste Si lo viste solamente una vez El celeste de la bandera argentina No es tan fácil de recordar No Entonces más o menos Aparecieron los acuagauchos Mataron a todos Y era una leyenda El tipo Un ojo Se llama como los acuagauchos Mirá lo que se hizo Fue impresionante E inspiró todas esas banderas Que las inspiró Argentina Argentina inspiró La bandera de Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Es una locura Todo esto Es la historia De Hipólito Bullard Como termina Hipólito Bullard Lo asesinan Borrachas No Lo asesinan Lamentablemente Hipólito Bullard Acá los testimonios Difieren Porque el tipo Después se retira Y pone un ingenio azucarero El tipo dice Que con la vemencia Que llevaba a su tripulación También llevaba a sus Peones rurales Podríamos decirlo Hay algunos testimonios Que dicen esclavos Pero Él era antes esclavista Me suena raro Me suena raro Historia Historia Revisá eso A mí me suena extraño La verdad Yo creo que Debe ser un poco Él decide Que cuente Yo creo que Yo creo que Yo creo que es un poquito La momo beneguió Un toque Un poquito De momo beneguió Sobre el final Ya estaba grande Dijo Che que otro Unos peones rurales Un poquito Un poquito De flexibilización laboral Un poquito así Por eso El tipo ya estaba grande Dijo Bueno Se le sublevaron Y lo mataron Sus peones rurales Lo apuñalan Lo mataron La verdad El karma Isavich Antorcha Bullard El acuagaucho Aparte antorcha Y es acuagaucho Antorcha Acuagaucho Master of tortugas Negociador con Kamehameha El terror de Europa Y los españoles El homenaje Que después le debimos Es que El ara bullard Un barco destructor Moderno Combatió en la guerra De las malvinas Este es otro rato Aparte del ara san juan Nosotros tenemos Un ara bullard Que combatió Está enterrado Ahí en Recoleta Estoy casi seguro Que está enterrado En Recoleta Así que lo pueden ir A visitar Le pueden decir Acuagaucho Nadie le deja Un sticker de Squirtle Viste un Pokémon Ahí Eso lo re honrar O de Wartortle La evolución Acuagauch Respect Acuagauch Así Que bueno Que buen storyboard Vamos a esa Vamos a Recoleta De Olivos a Recoleta Hipólito Bullard El mismo se dice Que buen storyboard Pregunto La dejo picando Hipólito Yrigoyen ¿Tiene ese nombre por él? Tal vez en otro storyboard ¿Tiene ese nombre por él? Tal vez en otro storyboard La dejo La dejo La dejo Gracias.